discriminación en el metro la bulla del día un agente de seguridad del metro de santo domingo sacó un ciudadano de uno de los vagones por supuestamente usar un hobby y un abrigo dentro del transporte público el hecho quedó captado en un vídeo grabado por otro de los pasajeros en el que se observa el joven asegurar que anda con un corte de eso de esos cortes tú sabes de lo que usa papi juan de lo que usa papi juan es vaina bacana tú sabes que soy caga uno porque el frío a él la piel la pone bonita y ese por eso abrigo o abrigo dentro del transporte público el hecho quedó captado un señor fue que lo grabó me parece así mismo el individuo que captó las imágenes defendió al joven y señaló a la gente en el reglamento del metro no está prohibido utilizar abrigos el hecho ocurrió el pasado 9 de marzo de su lado el sesmet aclaró que el sistema integrado de transporte no posee ningún código de vestimenta luego de que un agente le ordenara a un usuario del metro abandonar el vagón por supuestamente llevar un abrigo en ese sentido aclararon que el joven ingresó a la estación de manera sospechosa porque la seguridad procedió a requisarle la mochila para descartar cualquier tipo de situación más adelante el joven identificado como laidel castellano contó su historia en el programa radial del locutor límico porán y a lord hackers a través de instagram y dijo que ese día salió de su trabajo y abordó el metro vestido como de costumbre cuando el clima está frío y lluvioso yo creo mi opinión que el policía debe requisarlo porque usted sabe que una situación lo que pasó hace mucho ya que una bomba incendiaria usted tiene derecho a ser requisado en cualquier parte del mundo usted se para déjeme revisarlo y ya si usted no caiga nada por sospecha no mira aquí ha pasado cosa porque ese es el problema de la policía aquí en este país de las autoridades que no tienen comunicación el que usted está detenido mira no nosotros detenemos usted porque usted viene con una luz apagada o usted viene con usted viene sospechoso mire usted entró con una mochila que ha pasado varias situaciones en la cual nosotros debemos percatarnos permítame pero ya usted tú entiendes entonces ya vea lo revisamos tranquilo el ciudadano le apuesto a usted que ningún ciudadano se va a oponer a eso si usted ve un vehículo si usted ve un vehículo que yo lo he notado eso si usted ve un vehículo donde tuvieron los papeles le muestran sus papeles muy bien hasta hacia dónde se dirige a esta hora usted tiene que tener educación para hablar con un ser humano porque usted no sabe la reacción de nadie no que usted está preso eso tiene que acabar en este país que usted está preso y ya eso no es así usted porque usted ha tenido mira usted está detenido porque se parece sospechoso lo estamos confundiendo con alguien vamos al destacamento y allá se va a arreglar muy bien vámonos pero no porque tú lo diga yo estoy preso no a poco está preso no porque los papeles dicen que negra la pasola y es blanca vamos allá la depuramos usted se va a su casa eso es lo más bonito eso es lo más hermoso una comunicación autoridad pero es que cuando usted es un policía que tiene miedo usted mire si ponen un atracador y un policía usted se va para el lado del atracador entonces debemos a las autoridades tanto como en el metro que entra mucha gente deben tener más educación más comunicación ese joven va con ese abrigo permíteme su documento su cédula no aporta cédula es menor está bien vamos a revisarlo porque aquí han pasado unas situaciones que no queremos que vuelvan a pasar y usted lo revisa tranquílame pero no aquí es no yo soy policía yo usted va preso y está preso no no es así a usted lo detiene anda una pasola apretada no esto me lo apretaron no llame el dueño que venga a recogerla vamos a destacamento tranquilo usted está preso usted está detenido pero aquí hay personas que andan legal lo meten preso para una celda que usted nunca la ha pisado la meten para allá por nada porque usted está preso porque el policía dijo que usted está preso y eso no es así vamos vamos a ver lo que dijo el joven ahí dase si usted anda legal usted no tiene por qué ponerse agrio ni nada porque usted no está haciendo nada malo y las autoridades tienen que tener más más comunicación